Como dicen por allí, si es un acto de sinvergüenzura porque lo quiere hacer, mira, en una ocasión me llegó a mí un paciente que me dijo, mire doctora, en mi familia mi abuelo era mujeriego, mi papá era mujeriego, mis tíos son mujeriegos y bueno, yo soy mujeriego. Entonces aquí hay implicados factores biológicos y factores psicosociales porque tiene que ver también la influencia sociocultural. Hay culturas incluso, por eso sociedades que son permisivas, así como hay sociedades restrictivas, hay sociedades permisivas, donde tener varias parejas es algo normal, está normalizado, pero en las sociedades donde eso no es la norma, donde hay un compromiso de una persona que se relaciona con otra para iniciar ese proyecto de pareja, pues ya la persona, cualquier relación extra a la que sostiene con su pareja se considera un acto de infidelidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo fiel al compromiso que mantuve contigo. Y aparte de eso, en lo que tiene que ver, por ejemplo, los factores biológicos, hay unas estructuras del cerebro que están relacionadas con lo que se llama sistema de recompensa que también, digamos, explica de alguna forma los comportamientos adictivos, gratificantes como el sexo, como la comida, como el sueño inclusive. Entonces, ese sistema de recompensa donde está involucrado un neurotransmisor como la dopamina, no es el único, digamos, el único motivo, la única razón que explica un comportamiento biológico porque hay alguna afectación de esas estructuras cerebrales. También se han hecho estudios en el genoma humano de genes asociados a la dopamina donde personas que, por ejemplo, les gusta lanzarse en parapente, experimentar en montañas rusas, de esas montañas que son súper complicadas, arriesgadas, ¿verdad? Que dicen, no, yo quiero vivir la adrenalina, pero la adrenalina, igual que la dopamina, también es un neurotransmisor. Entonces, se ha determinado que hay algunas personas que tienen como que esa predisposición biológica a tener alteraciones a nivel de esos genes o, digamos, desarrolladas conductas de riesgo. Entonces, no miden el peligro o no lo miden porque saben que existe, pero es que eso les excita más. Entonces, recuerda que cuando, por ejemplo, las personas, cuando están en la etapa de adolescente, que a veces las muchachas tienen un novio y los padres no quieren que tengan ese novio, pero entonces, escondida, lo prohibido, pues excita más, pues más o menos va relacionado con eso. Actividades excitantes que producen mucho placer pueden estar relacionadas con eso, con estructuras biológicas, pero también los patrones de crianza. O sea, que no lo podemos ver desde un solo punto de vista, desde la parte biológica, sino incluso patrones de crianza. Mira cómo ese paciente que me decía que todos en su familia eran mujeriegos, vio un patrón y simplemente copió ese patrón.